Pues que horas, esa pandilla de YouTube, como están reportándose ahora más el Daemon Hoy vengo a enseñarles la manera más divertida de... La manera más divertida de divertirse Eso está bien, de hecho es lo que iba a decir, pero... Bueno, enseñarles cómo divertirse Normalmente uno se estresa porque quiere sacar buenas rachas Porque quiere sacar una DNA Cosa que está muy cabrón, que no he podido, entonces me estreso Y digo, bueno, hay que divertirnos ¿Cuál es esa forma de divertirse, no? La gente cómo se divierte, cómo puede divertirse jugando Call of Duty Entonces, me puse esta arma Le puse la racha para correr así como estoy corriendo Y poder disparar a... Disparar corriendo Y la verdad que está muy divertido Sin tener que preocuparse por... Ahí wey Ahí matamos al primer zombie Se escapó de Black of Dust, anda corriendo por aquí ahora Les digo, esta es una manera muy divertida Sin preocuparse por... Por una buena racha, por un buen gameplay Simplemente preocuparse tal vez por ganar ¡Eh! ¡Ay, wey! No sé ni cómo lo maté Pero lo maté Y con esta cosa ni necesitamos apuntar Vamos a ver si matan al de mi equipo ¡Ay, no! Ya Ya se pasó, ya vivió Así que me paso yo Y mato a este de aquí Mato a este otro de aquí Quítate, quítate, quítate Tenemos el UIV Rezacamos un sanguinario Y vamos a llegarles por atrás Por atrás Como les gustan estos güeyes Ahí matamos uno más Matamos otro más ¡Eh! ¡Vámonos de aquí! Aquí está mi compañero Dice, ¿qué pedo daemon? Ya no están Pues ya me lo chingué Te tardas Te tardas, hijo Eh, a ver Estar corriendo así como que ¡Ay, wey! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No te escondas No te vayas Y ya sabes que estás muerto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy detrás de ti Voy detrás de ti Bajita confirmada Salgamos el UIV Eh, vienen ahora de este lado Estos güeyes Y ahí está ¡Ay, wey! ¿Quién me disparó? ¿Era este güey? Ahí voy, ya vamos a una racha de 10 Eso que yo estoy divirtiéndome Ahora imagínense Si juego en serio Sí Eso es lo cagado Juego en serio No saco ni racha de 20 Estoy jugando así Que es que para divertirme Y que me maten Y voy en racha de 10 Se me hace que voy a jugar así Más seguido Y este güey Se hace el que no juega Pero lo bueno Quede de voltear rápido Hay que irnos por abajo Porque no traigo El supresor de exomovimiento Y si me muevo Me van a ver Por eso prefiero andar corriendo Y llegarles Sin que se den cuenta Vamos 40-34 Vamos ganando Aquí hay alguno No, todos están por aquí Tenemos UIV A ver, a ver, a ver, a ver Ya se vio el movimiento De exo por aquí Ya vi dónde están No quiero acercarme Porque De por sí Con rifle de asalto Normal me maten Imagínense con esto Que nada más sirve Para cortas distancias Peor Quítate, güey Vamos, ya que Vamos 3-0 Vamos casi A la mitad De la DNA Pero No estoy tratando De sacarla Estoy tratando De divertirme Ja, 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 ja Super divertido Que estoy Vean este güey Como campeón Ay, Dios santo A ver Ya era justo Ya, ya 14-1 51-48 Damas y caballeros Y ahí tenemos Un camperillo Y me dio a través De ¿De qué es eso? De una caja De fierro, eh De fierro De metal Lo que sea Aquí las cajas Y las paredes Son de papel O sea Te pueden disparar A través de ellas Ah, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Si traigo un arma Con la que no necesito apuntar Hijo Ay, otra vez Otra vez A ver ¿Quién anda por aquí? ¿Quién dice yo? ¿Nadien? No, pues Nadien quiere jugar, eh Eh, eh Vámonos de aquí Diamond Ay, voy No, me mataron Vamos 17-3 No, vames Diamond ¿Cómo llevas 17? Sí, se ve que vas matando bien poquitos Vamos 71 Vamos ganando por 10 Eh, no me pude subir Así que vámonos Mejor de aquí Lo cegamos Este güey Ya quería volar Ya quería volar Pero pues no pudo Se la peló Se la peló ¿Alguien más por aquí? A ver Ahí está uno más Claro que sé Este es mi compañero Y me dispara a mí Así de noobs están Ahí vi uno No sé si lo vieron ustedes Pero yo sí lo vi Lo están por detrás Eh, no pude Vamos 24 Me recomiendo Que se pongan Este arma pandilla Para andar corriendo Así como ando Ay, güey Así como ando Ya está divertido Es otra forma de jugar Aparte de andar Estresándote Para sacar buena racha Y cosas así Aquí viene uno Aquí viene otro Se fue por arriba Le va a llegar Ese otro Que está allá Que está haciendo Doble bajita Como no Eh, ahí salieron Tres Tenemos el JV Vamos a 92 A 72 Con la nueva actualización Que hicieron Pandilla Creo que ahora Bueno, no creo Las partidas ahora En guerra terrestre Duran 120 puntos 120 chapas Tienes que agarrar Y me mataron Yo nada más vi uno Cosa que está bien Dura un poquito más La partida Te entretienes más Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno ¿Dónde vas? Campero Por aquí vienen Déjenme recupero Vamos 26 a 7 Por aquí van a estar Y ya me mataron 28 a 8 Faltan 10 chapas Para terminar La partida Y este wey Se tarda Pensó que ya Me había ido Hay que rushear A estos wey Porque si no No se mueven Ándale En pleno vuelo Lo maté Falta una baja Está a punto De acabarse La partida 30 a 10 Y ya se acabó Bueno pandilla Así es como Se puede divertir uno Sin estrés Sin corajes Sin echarle la culpa A la gente Que bueno La gente a veces Campea y es difícil No enojarse Va pero No queremos Que nos vaya A dar diabetes Hay que Mantenernos sanos Fuertes Y felices Así que ahí lo vieron 30 a 10 28 confirmadas Por cierto Yo soy prestigio Número que es ese 3 o 4 creo Creo que es el 4 Ahí lo ven Rango 38 Nivel 38 Y bueno pandilla Si quieren seguir viendo Más gameplays como esto Ya saben Dejen un like Algún comentario Síganme en Facebook Twitter Instagram Por si quieren ver Si quieren ver Algunas fotos Inéditas del like Pues ahí en Instagram Van a estar Nos vemos Adiós